¡Meshi! ¿Qué tal? ¡Lugaracho! ¿Qué tal? Estamos acá en la plazuela de La Recoleta, frente al Colegio San Ramón, uno de los colegios más antiguos del Perú, y al pie del monumento de los héroes de San Ramón, quienes fueron estudiantes de esta institución educativa, alma mater de muchos cajamarquinos, quienes nos ofrendaron su vida ante Chile en la Batalla de San Pablo. Pues bien, en anteriores videos hemos hablado de nuestra cultura caxamarca y de lo importante que ha sido por su desarrollo autónomo, por su poderío económico, por su capacidad de negocio. Si no ha visto el video, tienes que verlo en la descripción, te lo voy a dejar el link. Esta cultura caxamarca, nuestra cultura caxamarca, siempre ha tenido manifestaciones culturales, y también lo hemos dicho que una de las manifestaciones culturales más importantes es la cerámica. Todo este conocimiento ancestral ha tenido un heredero, que el día de hoy vamos a visitar. Estamos hablando del maestro ceramista Lorenzo Gildebranto Cabrera Abanto, un ceramista cajamarquino conocido a nivel nacional e internacional, que tiene muchos galardones. Así que, hoy vamos a conocer su taller y a conocer un poco más de él. Acompáñanos a esta aventura Lugaracha. ¡Vamos! Tocando mi guitarrita, tocando mi guitarrita, y a mi tierra llegaré, y a mi tierra llegaré. ¡Habla Lugaracha! Estamos acá en la cuadra 6, José Olaya 660, para que te guíes, es una cuadra y media de la parte posterior de la planta vieja de luz, para que te guíes, ¿ya? Así que vamos a ver justamente a la maestra, y vamos a conocer más. Bueno, estamos con el maestro Lorenzo Cabrera. Maestro, muchísimas gracias por abriendo las puertas de su oficina. Gracias. Maestro, según lo que puede averiguar, abre usted su taller el 26 de diciembre de 1966. De 1966. ¿Cómo así usted se da cuenta que tenía el arte en sus manos? Nace en mí como una vocación, digamos, porque a mí nadie me enseñó el arte de cerámica. Me gustó mucho la arqueología, bueno, el pasado, y más que todo la artesanía del pasado, que eran las piezas de cerámica que hacían los pre-incas, los incas, especialmente los cajamarca, pues, ¿no? Claro, nuestra cultura cajamarca es muy importante. Claro que sí. Y hay un gran problema en los cajamarquinos que no lo conocemos mucho. Cierto. No lo conocemos mucho. Sí. Sí, la cerámica ha sido muy importante también, ha sido una manifestación muy cultural, muy importante. Y yo, por ejemplo, podría definir que todos esos conocimientos ancestrales tenían que tener un heredero, y ese heredero de esta tal magnitud es usted, maestro Lorenzo. Posiblemente en mí nació la inquietud por descubrir lo que hacían los antepasados, especialmente Cajamarca, porque Cajamarca es un lugar, una cultura muy desarrollada, y que supo emplear muy bien la arcilla, esos objetos que mayormente eran utilitarios. Claro, por ejemplo, se caracteriza mucho en nuestra cultura por las cucharas, por el tribo de las cucharitas. Maestro, acabamos de beber al momento que entramos, y lo estoy viendo. ¿Puedo? ¿Me permite? Claro, sí. Acá está, mira. El presidente, el presidente transitorio, Martín Vizcarra, ha visitado al maestro Lorenzo. Maestro, háblanos un poco más de este encuentro. ¿Hace cuánto fue? Fue más o menos en julio, creo, normal, no recuerdo. Vino a visitarme con su esposa. ¿Ella es su esposa? Su esposa. Ah, su esposa. Estuvimos un momento y repartimos también algunas cositas, de Cajamarca, ¿no? Claro. Como su majablanco, sus rosquitos, todo lo que es Cajamarca, ¿no? De un clarinero. Un clarinero. De un clarinero. Ahí estamos entregándole, creo, un presente. ¿Es el clarinero? ¿El clarinero le...? Esa es una creación mía. ¿Estás foto de una condecoración? Sí, es una decoración del Día del Artesano, ¿no? Eso fue acá en Cajamarca. En Cajamarca. Dentro de sus reconocimientos, que sabemos que es muy amplio, ¿cuál es el más importante reconocimiento que usted tiene? Bueno, yo creo que todos son iguales. Sí, ¿no? Igual de importante. Son importantes. Hasta con su... Con mi esposa, posiblemente. ¿Cuántos años de matrimonio tienen? Tengo 55 años. 55 años de matrimonio. Con sus trabajos. Con algunos sin trabajo. ¿Cuál ha sido su experiencia más anecdótica que le ha pasado en toda esta vida a usted como de ceramista? Bueno, anecdótica, anecdótica, lujo mucho, porque muchas anécdotas que parece que es una sola y que he reunido en todo mi trabajo, en todos los 50 años que tengo, a base de mis experiencias. Algunas anécdotas que han nacido, algunas, por decir, el ensayo de las arcillas, el ensayo de pinturas que a veces me salían mal. Entonces, ya me quedaba como una anécdotas que todo lo que hacía, me salía bueno o malo también, pero de todas maneras seguía yo investigando la trayectoria de la ceramia. Mestro, también usted tiene una resolución que a usted le faculta que puede hacer réplicas. Cuéntanos un poquito más de eso, por favor. Hace mucho tiempo, más de 40 años, yo fabricaba las réplicas sin inscripción. Entonces, el ministerio se dio cuenta de eso, me notificó para que yo saque un permiso del ministerio para yo hacer las réplicas previa, escritura bajo relieve, donde diga hecho a mano, Cajamarca, Perú, para que estas cerámicas réplicas no permitan ser traficadas, porque los vendedores traficaban ya con las réplicas. Con sus réplicas. Vendían como originales. Son tan parecidas que bueno, se confundían. Es lo que le está diciendo, o sea, la calidad es tan impresionante que lo pueden pasar como una original. Como original, sí. Maestro, ¿nos podría usted, por favor, mostrar su taller y explicarnos un poco más? Por favor, no. Pasemos por eso. Muchísimas gracias. Claro, porque cuenta la temperatura que se necesita para la cerámica, ¿cuánto es? Son mil grados. ¿Mil grados? Mil grados. Son hornos a mil grados que funcionan automáticamente, ¿no? Claro, eso ya es más industrializado. Son eléctricos. Antiguamente, digamos, antiguo, porque han pasado los años, yo quemaba en leña, en hornos de leña. Entonces, no daba muy buen resultado. Claro, no se obtenía la temperatura necesaria, ¿no? La temperatura y más la calidad, pues, ¿no? Porque esto tiene una temperatura a tal grado de que la fría se funde y se cristaliza, digamos. Claro. Maestro Lorenzo, usted fue alumno del maestro Bagate. Alumno en el colegio, sí. Juan del Carmen Villanueva Rodríguez. Pero nunca fui, es que usted, ¿cómo se llama? Nunca me enseñó escultura. Ah, usted fue su alumno en... En la secundaria. En el San Ramón. Sí, San Ramón. Donde nos enseñaba, pues, el arte manual. Claro, él ha sido... Pero no estos. Ah, perfecto. Claro, sí, como usted lo había mencionado, usted ha sido autodidacta en este caso. Este es un viejecito que el profesor Bagate... Le tomó una fotografía. Le tomó la fotografía. Y yo le adquirí esa fotografía y de ahí se me ocurrió sacarlo en escultura. Sí, es bastante... Es muy similar, muy similar. Bagate también no solo era, pues, escultor, sino también era fotógrafo, ¿no? Era muy multifacético. También era, como se llama, aficionado a la cerámica. Claro, sí, sí. Era un viejecito que todos los meses de julio bajaba de las alturas con su albrojita. Era lleno de pintura para pintar las paredes, porque en aquel entonces no había el balde de pintura que se produce en las fábricas. Se pintaba con su cuerito y su tierra que bajaba, este viejecito, más que todo en el barrio San Pedro vendía. El profesor Bagate posiblemente se le ocurrió ponerle un urbón, su foto, y tomarle la fotografía. Y tiene un cuadro muy importante él, que pintó de esto. Sí, sí, claro. Aparte, no solo tiene una fotografía. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí, bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Preparando la...? Sí, estamos preparando. Está muy bien. ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? Sí. ¿Esta es la arcilla blanca que se encuentra...? La caolín. Caolín se le llama, ¿no? Sí, claro. Esa es la arcilla que se encuentra en Cajamarca, con la que posiblemente usaban los Cajamarca para sus objetos, porque todos los objetos son arcilla blanca. Sí. La caolín, especialmente, ¿qué le llamo, verdad? La caolín es mucho más fina. Es mucho más fina, claro. Es comparado casi con la porcelana, ¿no? Con la porcelana, sí. Me parece también que usted acá tiene un taller abierto para todos los jóvenes que... Todo el que quiere venir a aprender, quiere distraerse, viene acá, pues, y se distrae, ¿no? Yo les voy para que ellos hagan lo que deseen. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo van? ¿Están aprendiendo bastante? Sí. De acá tiene que salir también unos ceramistas de la altura, ¿eh? A la altura del maestro. Bien mezclado. Maestro, por favor, ¿nos podríamos mostrar alguno de sus trabajos? Paso por acá. Como dicen, hechizo. Lo he hecho yo. Ahí ya. Eso llega a 1200 grados. Eso permite que la cerámica, la pintura no se... Sí. No se... Se fija ya. Se fije. La... De sí, la cerámica que se pone acá ya está fijada, ¿no? Ajá. Sino que falta el quemado y en esto se quema. Entonces ahí sale ya el objeto listo para guardar o vender o traficar, no traficar. O hacerlo pasar como original. Estos son los bóndeles. Aquí están los bóndeles desde el primer día que empecé a trabajar. Hay uno de 1988, por ejemplo, allá. Sí. ¿No? Sí, sí. 70. Es increíble. Y lo tiene así, cronológicamente. Todo está ordenado igual que la galería que tengo. Ah, pero... A ver. Gracias. Estos son los moldes, ¿no? Todos los objetos que van sacándose. En la réplica. Bueno, buen día. Mi hermano. Buenos días. ¿Cómo está? Muchísimo gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchísimo gusto. Esa es una cerámica, eh... Son máscaras. Máscaras, ¿no? Son máscaras. Los diablos de cajamán. Ah, ¿sí? ¿Yo se caja bambinos, pues? ¿Sí? Uh, de pura cepa, por favor. Ah, qué bien. Sí. Ah, están sacando. Se está sacando. Pero este va a ser... Este es el revés. Claro, se lo voltea y sale, ¿no? Esta es una máquina para preparar la arcilla. La arcilla no se trabaja sólida, sino líquida. Ah, ya. Para que trabaje con los moldes. ¿Y la arcilla de dónde lo trae, maestro? La arcilla se trae de acá, no madre. Este es por ser de acá, de la altura de San Ramón. Ah, ya, ya. ¿De Chuntapacha? Sí, Chuntapacha. Que tiene que tratarse para sacar todas las impurezas y poder trabajarla. Se cola, se prepara y se pasa a macerar en los pozos. En los pozos está un año, dos años para seguir, para trabajar. Aquí están las réplicas. Estas son las réplicas. Desde la número uno que se dice en este taller. ¿La primera réplica? La primera réplica. A ver, mire, mire, mire. ¿Ese de qué cultura es, maestro? Esta es la cultura Paracas. ¿Es en qué año lo hizo usted? Más o menos en el 70, pues, ¿no? Igual, ¿no? Sí. Mi preparación fue usted... Autodidacta. Autodidacta. Entonces, con las experiencias yo iba... Iba mejorando, ¿no? Mejorando. De la cultura Cajamarca, según lo que tengo conocimiento, ¿usted tiene guacos originales? Ya tengo, mire, aquí tengo originales. Estos son originales, ¿no? Este es de la cultura... Este se encontró en Cajamarca. ¿Este? Sí. La ollita también se encontró en Cajamarca. Pero, como digo, más en Cajamarca son utilitarios. Ese es de más o menos de la época de Paracas, ¿no? La olla. Esa olla que está. Ese es de Guacalobo. Acá tiene otro, de... ¿Cómo se llama? De acero de acá, de Cajamarcorco. Un cantarito que servía para tomar... Sí, como cantinflora. Ah, mire, ¿cómo ideaban para utilizar el objeto, eh? Este es una cabecita que se encontró en Yacanora. O sea que... Es increíble, el venado, claro. Es un venado, raramente, ¿no? Es un venadito. Estos son los guacos... Sí. Los guacos eróticos. Estos son ceremoniales, pero, ¿no? ¿Y qué se supone que por acá se toma, se bebe algo? Tenía que tomar porque... Porque por acá está huequeado y podría de tomarse líquido. Ah, o sea, y tenías que tomar por acá. Forzosamente. Tenías que tomar por ahí. Ah. A ver, Eti, ¿qué tal el lugaracho que tomaría por ahí? Y acá está... Ah, mira. ...del hombre, ¿no? No, en esto bebía el líquido del hombre. Y tenía que tomar acá hasta que se vacía el líquido. Ah. Y lo mismo eso también. Esa la tenía que tomar la mujer, la que tenía que tomar el hombre. Acá, mira. Hay otro también. Es una enfermedad. Ah, sí, ¿no? La sífilis. Representada por los mochicas. Un trípode. Pero ya no es trípode. Claro, ya no... Dejaría de ser trípode ya. Esta es única pieza que ha habido en Cajamarca. Sí hay de esas características. Es la primera vez que veo. Yo también. Es la primera vez que ves. El dueño de esta pieza lo trajo para restaurarla. Ya. Entonces, teniendo la pieza en mis manos, le hice... La réplica. La réplica. Ni corta ni perezosa. Increíble, sí. Nadie ha visto esta pieza. Dos. Y ahí tiene unas cabecitas, ¿no? Sí, eso sí es el característico de Cajamarca. ¿Es la primera vez que veo una pieza así? Sí. ¿Esto es un instrumento de viento, maestro? De viento, sí. Un instrumento de viento, ¿no? Es de los mochicas. De los mochicas. ¿Esto es el...? Es un aríbalo inca. Un aríbalo inca. Inca. Es una venadita como su... Sí. Es de Víctor Raúl. Víctor Raúl, laía de la torre. ¿También lo ha hecho usted? Sí, también. Víctor Raúl, laía de la torre. Y acá están todos los piecitos de Cajamarca, ¿eh? Conforme van viniendo los... Los originales se saca y se... Le saca réplicas, ¿no? De corrupción, ¿eh? Acá están las cucharas. Las cucharitas muy características de la cultura de Cajamarca. Ahí hay un cucharón ya, ¿no? Sí. Es un cucharón. También primera vez que veo un cucharón tan grande. Y ya... Todos esos reconocimientos. Hay una serie. Diplomas, diplomas, diplomas de honor. Diplomas, conocimientos, certificados. Y nuestro clarín. Nuestro clarín. Patrimonio cultural de la nación. Maestro, usted también ha sido amante de las cámaras. Es amante de las cámaras. He sido fotógrafo también. También. Claro, mira. Esta es una filmadora, ¿no? Es una filmadora de 5 milímetros... De 16 milímetros. Esta es una cámara fotográfica. Estas también son cámaras de galería. De allá. Para tomar los retratos, hacer retratos, ¿no? Claro, tienen hasta su medida, todo impresionante. Su ampliadora. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su taller. Es para nosotros un privilegio. Como lo he mencionado hace rato, es algo muy conmovedo. Para mí me parece muy sincero. Su cariño, su amabilidad. Es muy confortable. Se siente muy bien este clima. Muchísimas gracias, don maestro, por abrirnos la puerta de sus talleres. Muchas gracias por tener esa capacidad de usted de brindar su conocimiento a todos los niños, como acabamos de ver en su taller. Unas palabras que usted quiera dar a conocer para toda la juventud y sobre todo para Cajamarca y Perú. Muchas gracias también por la visita que me hace. Y yo, de pasito, no más quiero recomendar a la juventud que aprenda a dejar algo de ello y que continúe esto para el futuro. Y toda la persona, todo joven que quiera aprender algo de este taller, que venga con confianza que nosotros le vamos a abrir las puertas. Sí, maestro, él me ha dado cuenta. Su puerta de maestro está totalmente abierta y él es muy empático. Tiene toda la disponibilidad de brindar todo ese conocimiento. Maestro, nuevamente, muchísimas gracias por abrirnos la puerta. Y que sigan adelante con esto, que va a ser un buen reporte para todos los Cajamarquines. Que conozcan, yo ya tengo 50 años trabajando y pocos conocen del trabajo que yo vengo haciendo hasta algunos años más. Es un gran trabajo, maestro, es un gran trabajo para nosotros, es un privilegio, de verdad. Muchas gracias nuevamente. No me cansaría de agradecerle. Muchísimas gracias. Yo quiero Cajamarca mucho y por eso estoy en Cajamarca para todos los Cajamarquines. Gracias a ustedes. Gracias, maestro, gracias. Yo me siento orgulloso por haber hecho todo esto y que quede para el futuro, ¿no? Y que alguien se interese también hacer porque lo que yo he cosechado, quisiera que otros también lo hicieran y siembren para el futuro, porque Cajamarca lo necesita. Yo Cajamarca nunca quise dejar porque yo he querido mucho, Cajamarca quiero mucho mi tierra, porque he tenido oportunidades de ir a otros lugares por el trabajo que tengo, ¿no? Pero he dicho, no, Cajamarquino soy, Cajamarca me muero. Gracias. Bien, chicos, espero que les haya gustado el video, compartan el video, compartan esa información, sobre todo visiten y valoremos este gran trabajo del maestro Lorenzo, que como ustedes acaban de ver, es muy amable, él tiene las puertas abiertas de su taller para cualquier día que ustedes quieran visitarlo. Es el Girón José Olaya, número 660, cuadra y media de la parte posterior de la planta antigua de luz, atrás del cementerio en el barrio Santelena. Vengan a visitar y valoremos este gran trabajo de un gran maestro Cajamarquino. Ya saben, si no conocemos lo nuestro, no hay cómo respetarlo, no hay cómo amarlo y no hay cómo valorarlo sobre todo. Amemos lo nuestro, conozcamos lo nuestro, conozcamos el taller del maestro Lorenzo y todo su trabajo para poder amarlo. Primero lo nuestro, después el resto. Comparte el video, pluvareando. El día que nos casemos, el día que nos casemos, hasta el cura bailará, y hasta el cura bailará.